Un Día Histórico Hola, mi nombre es Ana María y estoy muy feliz de estar aquí en Un Día Histórico. El título de hoy es Romper el Muro. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Primera de Juan 2.29 Esa fue la tercera y última marcha de Selma hasta Montgomery, en Alabama, Estados Unidos. La primera, conocida como el Domingo Sangriento, dejó un tendal de heridos. Por un lado estaba Martin Luther King Jr. y otros líderes del Movimiento por los Derechos de las Personas de Color en Estados Unidos. Por el otro están las fuerzas del estado de Alabama, junto con un buen grupo de ciudadanos que se les unieron. Dado que King Jr. ha abogado por una protesta pacífica, quienes atacaron fueron las tropas estatales. Las personas de color recibieron tal paliza sin siquiera defenderse. Esa icona, una foto que recorrió el mundo en la que aparecía a Mella Boynton, defensora de los derechos de los negros, inconsciente en el piso sobre un puente. Que, por primera vez, la opinión mayoritaria se iniciaba hacia la lucha de los negros. La segunda marcha no pudo realizarse por la restricción de un jueves. En la tercera, realizada el 21 de marzo de 1965, más de 3.000 personas marcharon junto a Martin Luther King Jr., el rabino Abraham Joshua Heschel y muchos otros líderes religiosos y sociales. Fue cubierta por medios mundiales y, finalmente, logró que se votara la ley al favor del sufragio universal de todos los ciudadanos estadounidenses, sin importar su raza. Esta es considerada la legislación más importante de los Estados Unidos en materia de derechos civiles. A lo largo de los siglos, el pecado ha ergido muros entre la separación de los seres humanos. Ha llevado a que el hombre degrade a sus hermanos de sangre al punto de volverlos bestias de carga. La discriminación, la segregación, la victimización y otras formas de violencia social marcaron la historia de este mundo en pecado. Pero cuando Cristo vino a morir por nosotros, deshizo las obras del diablo. Al delinear el reino que acaba de inaugurar en el Selmón del Monte, Cristo afirmó que debemos pagar con bien al mal. Además, afirmó que la mayor muestra de amor es dar la vida por sus amigos, no quitarla. Y Juan añade, El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano y permanece en la luz, no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Hoy procura vivir bajo el principio de amor que incluye, significa, restaura y sea así mismo por los demás. Nadarás en contra de la corriente de este mundo, pero estarás siguiendo los pasos de tu maestro. Vive hoy tu día histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!